Señor, buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga, santo es el Señor, así que, mis queridos, Dios es bueno, gloria al Señor, Dios les guarde a cada uno de ustedes, santo es el Señor, aleluya, Padre amado, te rogamos en esta hora, que tu palabra llegue a cada hogar en esta hora, con unción suficiente para liberar y cambiar la mentalidad de muchas personas en esta hora, Padre te lo pido, en el nombre poderoso de Jesús, que hayan cambio, que hayan liberación, que hayan sanidades, que hayan señales y prodigios en esta noche, sobre cada uno de los que están con nosotros en este momento, gloria al Señor, para predicar tu palabra, Dios bendiga a los primeros que se conectan a Vladimir, Dios les bendiga mucho a mi hermano, Dios bendiga a los demás que se tienen conectando ahí, a Joana, a Beni, Beni Pacoal, mi hermano, Beni Concepción, Dios les bendiga, Dios les guarde, espero que la gracia del Señor y la bendición del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de Jesús, mis hermanos, una de las preguntas que se han hecho a las personas, es sobre las elecciones de mañana en los Estados Unidos, se encontrarán dos candidatos principales como Donald Trump y Biden, mañana, eso es mañana 3, día 3, verdad, son las elecciones, mañana martes en los Estados Unidos, quiero decirle algo sobre las elecciones de los Estados Unidos, escuchen algo, mis amados, hermanos, amigos, que se encuentran en este momento, quiero dar la gracia y la gloria y toda la honra al Señor, porque de Él es todo eso, escuchen bien, con mucho cuidado, de Él es la gloria por siempre y por los siglos de los siglos, de Cristo Jesús, saben que en las pasadas elecciones, cuando se encontraban Donald Trump y Hillary como candidato principal de los Estados Unidos, hay más candidatos, pero son de partidos pequeños, pero dos candidatos competentes, saben que el Señor me habló de eso un tiempo antes, de que Donald Trump iba a ser el presidente de los Estados Unidos, muchos no creyeron, es algo normal, de que muchos no crean a la profecía de que el Señor no da, muchas veces, pero cuando llegó el día de las elecciones, que Donald Trump ganó, entonces muchos creyeron, amén, porque no es obligatorio, no es obligado usted creer en alguien, que alguien le diga, Dios me dijo esto, no es obligado, usted no está obligado a creerlo, usted es libre de creerlo o no creerlo, pero va a llegar un día del cumplimiento, si fue Dios que lo dijo, amén, también sucedió con las elecciones pasadas entre Abinadel y Gonzalo, también el Señor nos dio la profecía de quién iba a ganar ahora, ¿qué le vengo a decir hoy? ¿qué usted espera que yo le voy a decir quién va a ganar o quién va a perder en las elecciones de mañana en los Estados Unidos? Hasta ahora no sé, hoy es el último día, o sea, el último día vamos a decir de campaña, vamos a decir no sé, porque ya mañana son las elecciones, y Dios no me ha dicho nada, yo lo que quiero es que ustedes escuchen bien, seguidores, amigos, hermanos, que yo hablo de parte de Dios cuando Dios me dice algo, pero yo no puedo venir ahora a usted y a traerle algo que yo me haya inventado, a decirle que va a ganar fulano, que va a ganar fulano, yo sé que uno de los dos va a ganar, que esa es la lógica, si hay dos candidatos, uno de los dos va a ganar, ahora, ¿quién va a ganar? Carlos Santana no lo sabe, yo no lo sé, y usted dirá, ¿pero por qué no lo sabe? Porque Dios no me lo dijo, las otras veces yo no me lo inventé, Dios me lo dijo, ahora, yo no sé quién será, me llamaron, ahorita me llamaron de Panamá, me han hecho la pregunta, que qué sucede con eso, y quién va a ganar, yo no sé, le digo, claro, yo no sé, Dios no me ha dicho nada, ahora, si esta noche, escuche bien, Dios me suelte una palabra, de lo que va a suceder mañana, mañana, antes, de que raye el sol, posiblemente, se lo estoy diciendo, pero hasta ahora, no hay nada, amén, hasta ahora no hay nada, Dios no me ha dicho nada de eso, así que, ya ustedes saben, yo no hablo por hablar, la gloria del Señor, ahora me puedo confundir, como usted se puede confundir, como cualquiera se puede confundir, claro está, pero, si Dios me habla, le hablo con seguridad, y le digo, Dios me lo dijo, Dios me lo dijo, amén, gloria del Señor, Dios bendiga, a los que están, allá en los Estados Unidos, a los amigos, como Benny Pacual, que está ahí, Dios bendiga, a cada amigo que está allá, a cada hermano, a cada familiar, a todos los que están en los Estados Unidos, que están viendo, esta transmisión, Dios le bendiga, en gran manera, Dios le guarde, y mañana, y vamos a morar por eso, y mañana esperamos, que Dios va a poner, ahí, al que él quiera poner, porque él es que sabe, él es que sabe, a quién es que él va a poner, Dios sabe, si va a poner a uno, para castigar al pueblo, o si va a poner a uno, para bendecir al pueblo, amén, así que, Dios es bueno, y Dios sabe toda la cosa, gloria al Señor, amén, Tomás Henry, desde Canadá, amén, Dios le bendiga más, Dios le guarde, en el nombre del Señor, así que, mis amados hermanos, seguimos, en el nombre poderoso, ya casi vamos a estar leyendo, la palabra del Señor, gloria a Jesús, pero yo voy a orar, por los Estados Unidos, yo voy a orar, por esa nación, en esa poderosa nación, sabemos que Estados Unidos, ahora mismo, tiene un presidente, que es un presidente, que, verdaderamente, ha demostrado, una fe, en Cristo, ha mostrado, una creencia, en el Señor, es una persona, que a veces, se aparece en la iglesia, de sorpresa, para que oren por él, es una persona, que visita la iglesia, es una persona, que, cuando la pandemia, estaba en los Estados Unidos, en un momento, terrible, él dijo, que la iglesia, no la podían cerrar, que la iglesia, había que abrirla, que la palabra de Dios, no se podía detener, y eso es algo, que verdaderamente, señores, cuando un presidente, dice algo así, es algo tremendo, pero quiero también, decirle, que, yo de Estados Unidos, nunca he ido, yo no sé nada, de los Estados Unidos, porque la otra vez, cuando yo hablé, de parte del Señor, lo que Dios me había dicho, muchos me decían, que era que yo quería, que Donald Trump ganara, y que Hillary perdiera, y le decía, pero que yo de eso ni sé, porque yo de Estados Unidos, no he ido nunca, yo de eso no sé nada, yo simplemente estoy diciendo, lo que el Señor me ha dicho, amén, así que mis hermanos, Dios es bueno, amén, gloria al Señor, si tengo una profecía, sobre la República Dominicana, que la voy a decir, en un video corto, que nada más se va a tratar, de eso, espérenla, trata de la República Dominicana, de una, de una, de un problema, que se acerca grave, a la República Dominicana, acerca, un problema tan grave, que, según lo que el Señor, me mostraba, me mostraba, que los dominicanos, por la, por la crisis que había, estaban inmigrando, masivamente, hacia Costa Rica, por una, un sistema, de controlado, total, en la República Dominicana, había mucha inmigración, estaban inmigrando mucho, por un problema, se acercan cosas, difíciles, para la República Dominicana, mis hermanos, oremos, por nuestro país, oremos, por nuestra nación, por misericordia, porque verdaderamente, se acercan, cosas graves, para nuestro país, cosas graves, se acercan, por el motivo, de que, son, son momentos, a veces, de que los países, caen en crisis, caen en problemas, a veces, pues puede acercar, hasta una catástrofe, un ciclón, una gravedad, exactamente Dios, no me dijo lo que es, pero se acerca, se acerca algo, muy grave, para la República Dominicana, la economía de la República Dominicana, va a ser muy golpeada, la masa pobre, va a ser, va a ser, muy golpeada, económicamente, hablando, y con esto le digo, el señor no me habló, en este momento, de que algún gobierno, tenía la culpa, o era el gobierno de turno, que era el culpable, no, no me dijo nada de eso, pero si que se enfrentaba, una crisis, para la República Dominicana, que iba a golpear, en gran manera, la masa pobre, y que, y que muchos, inmigraban, hacia Costa Rica, y se iban hacia allá, por la situación, que estaba sucediendo, en nuestro país, así que, que oremos hermanos cristianos, que creemos en Cristo, y que, y que verdaderamente, sabemos que Dios, es todopoderoso, entonces, hablemos con el todopoderoso, con misericordia, amén, Dios bendiga a Juan Francisco, fría también, en nombre del Señor, en el caballero de más sabiduría, gloria a Dios, entonces, mis hermanos, cuando, el enemigo, se levanta, a ser, algo malo, en contra de algo, o alguien de Dios, él usa muchas formas, porque, miren mis hermanos, cuando ya Jesús estaba, apresados, apresados por, por lo, por lo que lo apresaron, por lo que Judas, se lo vendió, ya le estaba apresado, ya, habían dos personas, importantes, en ese tiempo, que estaban enemigos, que eran Herodes, y Pilato, miren como son las cosas, ustedes saben que, aquí en lo terrenal, a veces, muchas veces, hay diferencias en personas, y están hasta enemigos, a veces líderes políticos, porque esos dos, eran dos líderes políticos, miren que dice la Biblia, en el libro de Lucas, 23, 12, miren que dice, en el nombre poderoso de Jesús, y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, aquel día, porque antes, estaban, enemistado, entre sí, para que, Poncio, Pilato, hay gloria a Dios, y Herodes, se hacen amigos, ese día, dice la Biblia, que se hicieron amigos ese día, pero que día, ellos se hicieron amigos, el día, de que planearon, la crucifixión de Cristo, de que ya el pueblo, tenía un plan, para que Cristo, sea crucificado, entonces, ellos se hicieron amigos, miren que cosa, y yo quiero explicarles algo, en esta hora, al pueblo de Dios, que me esté escuchando, en este momento, miren mis hermanos, hay veces, que hay problemas, dentro de los creyentes, en Cristo, hay problemas, hay dificultades, hay una situación difícil, y lamentando el caso, muchos hermanos, ni así, se reconcilian, para orar, y clamar, por la situación, que se está viviendo, y aquí está diciendo la Biblia, que Poncio, Pilato, y Herodes, estaban enemigos, y ese día, hicieron amigos, pero para qué, para compilar, para ellos lograr, formar, hacer, la crucifixión de Cristo, pero hay algo, porque hay mucho, mucho secreto, que se esconden, en esa parte ahí, yo bendigo a Ariel, Ariel Muño, mi cuñado, entonces, se esconden, ciertas cosas, miren que ejemplo, hay aquí, se hacen amigos, ellos, ya son amigos, asociados, estaban enemigos, hicieron amigos, pero por qué, cuál fue la causa, de su amistad, hay un problema, quieren crucificar, maestro, quieren crucificar, Jesús, Satanás, entonces, del viernes, yo sé que Satanás, dentro de su, malicia, fue el mismo causante, quizás, de que ellos dos, hicieran amigos, bueno, si entonces, no hacen amigos, me parece un poco, más difícil, pero Satanás, se equivocó, porque el problema, de Satanás, oiga lo que pasa, Satanás, no lo sabe todo, Satanás, no hay cosas, cosas, la mayoría, no la sabe, lo que pasa, Satanás vive tirando tiro al aire, a ver cuánto pega, ustedes creen, escúchenme con mucho cuidado, ustedes creen, verdaderamente, que si Satanás, se hubiese dado cuenta, que Cristo, lo iba a vencer en la cruz, y que hoy, nosotros, íbamos a estar, nadando en gloria, que hoy, íbamos a estar, con ese Espíritu Santo, de poder, sobre nosotros, que hoy, nosotros, íbamos a estar, predicando este evangelio, con este poder, con esta autoridad, digan que Satanás, había dado cuenta de eso, y había crucificado a Cristo, él había devuelto la crucifixión, lo que pasa, es que él pensó, escuchen bien, escuchen bien, no quiero que me malinterpreten, Satanás, no, no crucificó a Cristo, porque, quizá, porque, Satanás era poderoso, cierta cosa, no, Cristo se entregó, a morir por nosotros, entonces, el maligno, es que se encarga, de la ejecución, me están entendiendo, verdad, Cristo se entrega, a morir por nosotros, entonces, ¿quién se encarga, de la ejecución? El enemigo, pero él pensaba, que Cristo muriendo en la cruz, todo se iba a acabar, que los seguidores, iban a desaparecer, que todo iba a terminar, y le salió lo contrario, ¿qué sucedió? Que Cristo, al morir en la cruz, ahí entonces, dice que él, arrebató la llave de la misa, Satanás, ahí entonces, Cristo, entonces, ahí que se convierte, en el camino, la verdad y la vida, dice la Biblia, que Cristo, al morir en la cruz, se convirtió, escuche bien, en el camino, la verdad, y la vida, eso Satanás no lo sabía, si él sabe eso, él no se pone, a jugar con candela, escuche bien, personas escogidas, que están aquí, personas cristianas, personas que no son cristianos, pero van a venir a Cristo, escuche bien, lo que Dios, le permita a Satanás, que le haga a usted, será para su bien, no, en el presente, muchas veces, sino en el futuro, sea, lo que Satanás, Dios le permita que le haga a usted, él lo va a sentir mal, se va a sentir golpeado, se va a sentir afligido, pero eso va a ser para bien, en el futuro, escuche por qué, le voy a poner varios ejemplos, y el más clave escrito, pero vamos a ver el escrito de último, José, ay gloria a Dios, escuche bien, cuando José, le inventaron la falsedad, de que él quería forzar, a la mujer de Potifar, escuche con mucho cuidado, que no quiero que se me pierda, ni un segundo de esto, cuando José, fue acusado, de que él quería violar, a la esposa de Potifar, siendo mentira, que era ella, que lo quería violar a él, escuche bien, ella lo quería violar a él, entonces, ella dijo, que él, la quería violar a ella, o sea, era ella la violadora, la violadora no es José, la violadora es ella, ella la quiere violar al muchacho, qué sucede entonces, por esa falsedad, José cae en la cárcel, pero cuando cae en la cárcel, qué pasó con José, algo que el diablo no sabía, mire si Satanás sabe, mire, de quién era José, siervo de Potifar, Potifar era un general, pero de la casa del general, él fue a la cárcel, o sea, una baja, prácticamente, en lo normal, José tuvo una baja, una desgracia contra José, en lo normal, una desgracia, una baja, pero el espiritual no, ¿por qué? cuando él llega a la cárcel, que dura un tiempo entonces, entonces ahí, desde la cárcel, de la casa del general, él fue al palacio, ay, gloria a Dios, yo no sé si usted me está entendiendo, o sea, donde Satanás lo empuja, donde Satanás hace el plan, para que él caiga, en la cárcel, Satanás no sabía, que era lo que encaminándole al palacio, que estaba, desde la misma cárcel, fue que se, se formó, la victoria, ¿por qué? porque cuando él estaba, en la cárcel, fue que el copero, y el panadero, se hicieron los sueños, ¿y qué pasó con los sueños? ¿quién va a interpretar los sueños? ¿quién fue el que soñó? no fue José que soñó, fueron ellos que soñaron, pero había un detalle ahí, ellos soñaron, pero no tenían interpretación, pero ¿por qué ellos no tenían interpretación? porque no tenían el espíritu del Dios viviente, ellos nada más soñaron, pero tuvo que venir alguien, con el espíritu de Dios, para que ese alguien, entonces, le revelara el sueño, y le dijera lo que ellos habían soñado, cuando entonces José viene, y le revela, lo que ellos habían soñado, le dice a uno, bueno, entre días, te van a cortar la cabeza, entre días, tú vas a ser libre, te van a soltar, y sucede eso, bien, al que le dijeron, te van a cortar la cabeza, no le gustó, la revelación, claro que no le va a gustar, pero esa era la realidad, y eso fue lo que José le dijo, bien, cuando entonces, el que liberaron, que era el copero, cae, ¿dónde el copero? el copero del rey, al palacio otra vez, él estaba preso, luego cae entonces al palacio, nunca hay el palacio, que se forma el problema ya, que se forma el lío, que no hay quien interprete los sueños, ¿por qué no interpretan los sueños en el palacio? ¿por qué? porque en el palacio había poder económico, en el palacio había poder terrenal, pero no estaba el espíritu de Dios, eso es lo que hacía falta en el palacio, el espíritu de Dios, ¿para qué? para interpretar los sueños del faraón, si Satanás, era, o sea, escucha esto, Satanás es el, 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 el causante del problema de José, o sea, Dios le permite ese caso a Satanás, ese zarandeo, como le dijo a Pedro, eh, Satanás me ha pedido para sanar a todos, a ustedes como a trigo, pero yo he rogado al padre, para que su fe no falte, bien, un zarandeo a José, entonces, ¿qué sucede ahí? cuando el faraón se sueña algo, luego se sueña otro sueño, ahí se formó el problema, ese grupo de adivinos y brujos que estaban en el palacio, ninguno pudieron resolver, ni revelar el sueño, pero ¿por qué? que Satanás no podía participar ahí, no, ay, ay, gloria a Dios, la participación de Satanás se había acabado, va a llegar un día en tu vida, que la participación de Satanás, que está participando en tu vida, en el proceso, en el daño, en la calumnia, y en tantas cosas, eso va a terminar, eso no va a seguir así, ¿por qué Satanás no intervino a interpretar el sueño entonces al faraón? ¿por qué? ¿por qué no agarró su mago, su brujo, su instrumento, y Dios, vayan, díganle esto y esto, y esto que eso es, ¿por qué Satanás no hizo? Es que no pudo, ya su tiempo se había terminado con el siervo de Cristo, ay, gloria al Señor, ya el tiempo había terminado con él, pero ¿qué sucedió entonces? ¿qué pasó con él? Hay problemas, nadie sabe interpretar el sueño, pero el copero, el copero, que años antes, había pasado algo similar, le habla al rey, y le dice, bueno, hay un hebreo ahí que interpreta sueño, porque me dijo a mí esto, que me iban a liberar entre días, y que al panadero le iban a mochar la cabeza, y se la mocharon, y el hombre sabe interpretar sueño, ahí está, ahí está, donde Satanás lo llevó, ahí mismo se formó la salida, Satanás pensó que él iba a morir ahí, Satanás pensó que ya no iba a paparte, Satanás pensó ya que era un fracasado, pero no, ¿qué sucede entonces? Hay que buscar el muchacho, hay que buscar el que tiene el espíritu de Dios, porque los espíritus que hay ahí son espíritus de adivinación, son mentiras, son cuentos, no hay quien resuelve el problema, ahora sí es verdad, ahora no hay quien resuelve el problema, pero ¿quién lo puede resolver? vamos a buscar el hebreo, en otra palabra, vamos a buscar el cristiano, vamos a buscar el cristiano para que ore, vamos a buscarlo, porque es que este problema se puede resolver, yo iba de tantos brujos, yo fui de los magos, me hicieron un té, me hicieron unos temas, arrancaron los cuartos, pero no resolvieron, ¿qué hay que hacer ahora? ¿qué vamos a hacer? vamos a buscar el hebreo, cuando buscaron al hebreo, ay mamacita, que el hebreo llegó al palacio, con el espíritu de Dios, ay, 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 el espíritu que él nos dejó, después de morir en la cruz, le solicitaba el tercer día, el hebreo le dijo lo que estaba pasando, ¿por qué Satanás no intervino? porque ya había pasado su tiempo, el tiempo que Satanás no había desaparecido, era el tiempo de Dios, era el tiempo de la gloria, así viene el tiempo tuyo, así tu tiempo de gloria, tu tiempo de manifestación, tu tiempo de crecimiento, tu tiempo de exhibición, está a punto de llegar, viene de camino, pero que tu fe no falte, que tu fe no se detenga, que la fe no falte, no te salga del camino, que si te debiaste, ya fracasaste, hubieron muchos, que se debiaron, y fracasaron, no te debíes, ay, gloria al Señor, Dios es bueno, vamos con el segundo ejemplo, ya para terminar, excelente, 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 entendieron perfecto, lo que le dije de José, oh gloria al Señor, entonces, son muchos ejemplos, pero no quiero, no quiero quitarle más tiempo, entonces me van a desesperar, y se me van a ir, yo no quiero que ustedes se me vayan, quédenseme ahí, entonces viene el tiempo, de que Satanás, entre en Judas, cuando viene Satanás, entonces entra en Judas, que hace Judas, vende a Cristo, por 30 monedas de plata, si o no, quien fue que entró en Judas, Satanás, o sea, cuando Cristo, he vendido, entregado en manos de pecadores, Satanás tiene un momento, en función, está funcionando, el sacrificio, el proceso, la angustia, golpe para Cristo, fuete para él, y golpe, jejeje, pero llegó un día, que Satanás no pudo detener, tener, llegó un día, porque si él hizo un bulto, él hizo muchísimas cositas, él le golpeó a Cristo, lo llevó a la cruz, y todo eso, los instrumentos de Satanás, lo hicieron todo eso, bien, pero, pero, ¿por qué no pudo detener la resurrección? Entonces, Cristo, entonces, después de todo eso, de pasar ese proceso, la Biblia enseña, que al tercer día, fue levantado, de entre los muertos, y se le dio a él, toda autoridad, en el cielo, y en la tierra, toda autoridad, debajo del sol, toda autoridad, se le dio a Cristo, después de ese proceso, que pasó, pero, ¿ustedes creen que Satanás creía? Satanás lo que creía era, no, este ahora lo agarramos, yo me meto en juda, lo vendemos, lo apaleamos, para allá, y se acabó todo ahí, no, 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 hay cumplimiento, lo que Dios dijo de ti, hay cumplimiento, hay cumplimiento, esa palabra, tiene cumplimiento, que tú, en el tiempo difícil, no, óigame, no, no, te haga un análisis, como que, lo que tú eres hoy, eso tú serás siempre, no, 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 José, no murió en la cárcel, José, no murió siendo esclavo, José, no murió en las condiciones, que él estaba, no, Jesús, fue ascendido al cielo, Jesús, es el salvador, entonces, ¿qué pasó aquí, con lo que le hemos leído? ¿Qué pasó, cuando eres amigo, por donde el diablo, los dos, ellos están enemigos, Herodos y Pilato, están enemigos, sí, ellos están enemigos, pero cuando llegó el momento, de la crucifixión, de hacer el lío a Cristo, hicieron amigos, sí, ellos hicieron amigos, se reconciliaron, ah, se reconciliaron, ¿verdad? sí, porque Satanás pensaba, que ya él, que Satanás tenía, ya todo amarrado, ya, pero la razón, que Satanás se sueltan, y se parten, la soga de Satanás, por más vueltas que él te dé, por más que te amares, te envuélvete a los brazos, las sogas se van a traer, o si no, pregúntale a Sansón, cuando a él lo amarraron, los mismos hebreos, porque amarraron a Sansón, a su mismo pueblo, lo amarró, pero te dejaron los filisteos, por miedo, ¿y qué pasó? Satanás está trabajando, ¿verdad? Amarrado a Sansón, pero usted sabe, ¿qué sucedió? Murió Sansón ahí, las sogas se partieron, cuando el piso Santo vino sobre él, que trayó esa soga, y dice la Biblia, que mató, mil hombres, con la quija de un burro, porque él no tenía alma, él lo que cayó, fue una quija de un burro, no fue un epá, y cuando empezó a dar quija, mató a ese grupo, entonces, los instrumentos de Satanás, escúchame bien, que ya voy a terminar, los instrumentos de Satanás, su grupo, ellos, se van a poner, de acuerdo, en contra tuya, pero eso no va a durar mucho, ellos van a desaparecer, y tú vas a vivir eternamente, eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que ellos van a desaparecer, ellos van a morir, ellos van a, ya usted sabe, pero usted vivirá para siempre con Cristo, usted vivirá para siempre con su Señor Jesús, usted es eterno, yo soy eterno, Cristo me hizo eterno, para vivir con él, y morar con él para siempre en la eternidad, y en qué pararon Pilato y, y héroe después, en qué, y grito, vivo, o sea, se pusieron de acuerdo, para la crucifixión, para crucificarlo, y ellos, muertos, enterrados, y grito, muertos, enterrados, y luego resucitados, y ellos, resucitaron ellos, jeje, no, muerto la lechuza, mis amados, la puerta está abierta, para venir, a entrar por el camino, para entrar por el camino estrecho de Cristo, venga Jesús en esta noche, no siguen ese proceso, fuera de Cristo, porque tú no vas a tener victoria, esto que yo le estuve predicando hoy, son procesos que pasan la persona, pero en Cristo Jesús, han tenido la victoria sirviéndole a Dios, pero no fuera, venga, se acerca a tu victoria en Cristo, venga Cristo, venga Jesús en esta noche, tu victoria se acerca, no alargue más el proceso, venga Cristo, escríbeme ahí si quiere al Señor, escríbeme ahí, escríbeme ahí, que te voy a responder, voy a orar por ti, por salvación, gloria al Señor, oramos en el nombre de Jesús, ya para despedir, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, oramos por cada uno de los que están ahí, en estas redes sociales, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, Dios le guarde, oramos por ti, por sanidad, por salvación, o que si está enfermo, o que esté enfermo ahora, que el Espíritu Santo, que el fuego de Dios, toque tu cuerpo, y te liberte, y te liberte de toda enfermedad, de toda malicia, en el nombre de Jesús, clamamos ahora, clamamos ahora, por ese, por ese gran día, mañana en los Estados Unidos, por esas elecciones, Padre, que todo sea en paz, que sea una fiesta de democracia, la fiesta de democracia, que se, que, oh gloria al Señor, que todo salga bien, cero muertos, cero, cero desastre, cero, cero ataque militar, cero bombardeo, en el nombre poderoso de Jesús, atamos al diablo, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, que se lesione mañana, de los Estados Unidos, sea todo en paz, y que gane, el que Dios quiera que gane, el que Dios quiera que gane, que gane mañana, en el nombre poderoso de Jesús, Dios te guarde, si quiere que esta bendición, llegue a más personas, comparte, esta transmisión, compártelo, compártelo, que llegue más lejos, que la palabra de Dios, no se quede estancada, sino que se comparta, la palabra de Dios, con cada uno, de los necesitados de ella, en el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde, aquí te habló, tu hermano, Carlos Santana, recuerden, que ya casi estamos iniciando, a hacer las transmisiones, por YouTube en vivo, oigan que pasa con YouTube, hay en YouTube, hay una forma, de que en YouTube, ustedes saben que los videos, se quedan ahí, pero aquí, ya esos videos, a los pocos días, se pierden, ahora, yo quiero que, que usted se agregue, a mi canal de YouTube, si usted no está agregado, todavía escriban, para ayudar, mandar el link, para que entre, y se suscriba al canal, para que los suscriptores suban, estamos en 52 suscriptores, para que los suscriptores suban, para estar transmitiendo, entonces en vivo, por YouTube, pero que no quiero hacerlo, en vivo todavía por ahí, porque tenemos muy poca gente, entonces muchos de aquí, de feo, se van a perder el mensaje, yo quiero que ustedes, se suscriban, a mi canal de YouTube, para que entonces ahí, podamos hacer la transmisión, en vivo, con menos inconveniente, amén, en el nombre poderoso de Jesús.